Los materiales que voy a utilizar para tejer estos apliques de cactus son Lana acrílica en color verde, manzana y fucsia Los voy a tejer con un crochet de número 4 Y vamos a necesitar una tijera y una aguja lanera Voy a comenzar con color verde, lo primero que hacemos es un nudo deslizado Y vamos a tejer 9 cadenas Una vez que tenemos las 9 cadenas vamos a pinchar en la cadena número 8 y vamos a tejer un medio punto Ahora en las 7 cadenas restantes vamos a tejer un medio punto en cada cadena Vamos a tener 8 medios puntos en total A la cadena número 9 no la vamos a contar como punto Ya que la necesitábamos para darle altura al primer medio punto Una vez que ya tenemos los 8 medios puntos lo que tenemos que hacer ahora es también tener 8 medios puntos de este lado Lo que vamos a hacer es en este último medio punto tejer otro medio punto Que este segundo medio punto va a representar el medio punto número 8 de este lado del tejido De acá nos vamos directamente al siguiente punto tejiendo un medio punto A medida que tejemos podemos esconder esta hebra Y vamos a continuar tejiendo un medio punto en cada cadena restante De esta forma ya tenemos la primera vuelta terminada Vamos a comenzar la vuelta número 2 tejiendo una cadena y girando el tejido En este mismo punto vamos a tejer un medio punto A la cadena no la vamos a contar como punto Ahora en los 2 puntos siguientes tejemos un medio punto en cada punto Para tener 3 medios puntos en total Ahora vamos a tejer 4 cadenas 1, 2, 3 y 4 Vamos a tomar lazada En la cadena número 3 vamos a pinchar y vamos a tejer una media vareta Y en las 2 cadenas restantes vamos a tejer una media vareta en cada cadena Ahora vamos a volver a la base y en el siguiente medio punto vamos a tejer un medio punto De esta forma vamos a tener el primer bracito de nuestro cactus Ahora en los siguientes 3 medios puntos de base vamos a tejer un medio punto en cada punto Vamos a tener 4 medios puntos luego de haber tejido el bracito del cactus Ahora en los 2 siguientes puntos vamos a tejer un medio punto en cada punto Recuerden que el aumento es tejer 2 medios puntos en un punto de base En los 2 siguientes puntos vamos a tejer 2 medios puntos en cada punto Una vez que tenemos los 2 aumentos en los 2 puntos siguientes vamos a tejer un medio punto en cada punto Ahora vamos a tejer 5 cadenas Tomamos lazada Vamos a pinchar en la cadena número 4 tejiendo una media vareta Tomamos lazada nuevamente En los 2 puntos siguientes vamos a repetir una media vareta en cada cadena Tomamos lazada y en esta última cadena vamos a tejer 3 medias varetas Lo que vamos a hacer ahora es en el siguiente medio punto tejer un medio punto Y de esta forma tenemos el segundo bracito de nuestro cactus terminado Ahora en los 4 medios puntos restantes de base vamos a tejer un medio punto en cada punto Y de esta forma ya vamos a tener lo que sería el cuerpo de nuestro cactus terminado Lo que vamos a hacer ahora es cortar y esconder los restantes Y luego vamos a tejer la florcita Ahora vamos a tejer la florcita Lo que vamos a hacer es tejer en lo que serían los aumentos del cactus lo que tenemos aquí arriba Vamos a pinchar en el segundo medio punto del primer aumento Vamos a tomar el color que vamos a usar Hacemos lazada Y vamos a tejer 3 cadenas 1, 2 y 3 En ese mismo punto vamos a realizar un punto deslizado Repetimos 3 cadenas Tejemos un punto deslizado en el siguiente punto Repetimos 3 cadenas Y tejemos el tercer punto deslizado en ese mismo punto Ahora vamos a cortar y vamos a esconder los restantes Una vez que escondimos los restantes ya tenemos nuestro aplique de cactus terminado Son muy bonitos y muy sencillos de tejer Podemos tejerlos en el color que más nos guste También podemos bordarle las espinas Espero que te haya gustado este tutorial Gracias por ver